El laboratorio chino Sinopharm anunció el miércoles que una de sus vacunas contra el coronavirus era eficaz en un 79%. Ante una situación relativamente controlada en su territorio, la compañía llevó a cabo la fase de pruebas en otros países donde la circulación del virus continúa siendo intensa. China ha invertido mucho en la puesta a punto de los inmunizantes, de los que prometió hacer un bien público mundial. En este momento hay cinco proyectos chinos en la tercera fase de ensayos clínicos. Sinopharm no precisó si esas pruebas se habían terminado para esta primera vacuna. El grupo indicó que presentó una solicitud de homologación ante las autoridades. El porcentaje de eficacia informado es inferior al de las vacunas de los laboratorios Pfizer-BioNTech y Moderna, ambos superiores al 94%. El británico AstraZeneca, asociado a la Universidad de Oxford, afirmó por su parte que su vacuna tiene una eficacia del 70% pero que podría alcanzar el 100% con dos dosis.